Sí, Marta, nos vuelven a escribir desde el Colegio Baldomero Betancourt de Icot de los Vinos en el norte de la isla de Tenerife para decirnos que necesitan auxiliar para el aula en clave. No han recibido ese refuerzo y esto repercute en la inclusión de los niños, es lo que nos comentan sus padres. El 8 de octubre estuvimos con ellos para dar a conocer su reivindicación. Son seis alumnos con diferentes grados del espectro autista que comparten una misma clase. Solo cuentan con el apoyo de un auxiliar que, aseguran sus familias, no cubre las necesidades. La situación se ha complicado porque el auxiliar en este momento está de baja. Bueno, pues en su momento la Consejería de Educación nos dijo que se estaba tramitando ese auxiliar. Ahora nos cuentan que según la norma es un auxiliar por cada cinco alumnos. Aquí en este caso son seis. La inspección ha determinado que no hay razón para un auxiliar más. Desde Educación saben lo que está ocurriendo ahora con el auxiliar que está de baja y nos dicen que se está buscando un sustituto. Y nos escriben desde la asociación ProBosco. Son voluntarios que trabajan para que personas con discapacidad intelectual tengan mejor calidad de vida. Ayuda a que participen y se integren en la sociedad. Hoy y el viernes, jornada de participación y ciudadanía de personas con discapacidad intelectual. Abriendo caminos. Ese es el nombre, el lema que reciben estas jornadas. Y son las personas con discapacidad las ponentes de ese encuentro que tendrá lugar hoy y mañana. Cuentan en primera persona qué están haciendo en este momento, sus logros, también sus oportunidades de inclusión y sus objetivos. Tratan de acercarnos a su realidad. Unas jornadas que tienen lugar a esta hora de la mañana en el Hotel Las Águilas en el norte de Tenerife. Paso a paso nos llevan hasta el lugar donde queremos estar. Y regresamos a Valencia porque el operativo Canario destinado en la zona donde se centran estos trabajos en lugares donde hace más de una semana ya ha pasado todo este tiempo y no se ha podido acceder. Hoy el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, mantendrá una reunión con los desplazados. Gema Padilla, buenos días. ¿Qué tal María? Buenos días, buenos días Canarias. Pues sí, será aproximadamente en un minuto a las 10 y media de Canarias, 11 y media hora perinsular, cuando como dice el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, mande un mensaje, una felicitación. Lo hará en la pantalla que van a ver a continuación, que se encuentra ubicada justo en este puesto de mando avanzado ligero que han traído hasta aquí desde Canarias, que llegó en barco hace dos días. Y fíjense porque están a punto de comenzar con esa videollamada, ese mensaje, esa felicitación que le hará llegar a todos los efectivos. Son más de 70 efectivos los que llevan aquí trabajando sin descanso desde este pasado lunes. Por cierto, ya han comenzado también a llegar, van a llegar a partir de hoy esos primeros relevos, tanto efectivos de Gran Canaria como de Tenerife. Y justamente lo están viendo ahora mismo, se está preparando para dar ese mensaje de felicitación porque tenemos que decir que han hecho un gran trabajo, lo siguen haciendo. Aquí están viendo esos altos cargos, esos mandos de cada una de las unidades de efectivos que han trasladado hasta aquí, preparados para escuchar ese mensaje. Y después, por supuesto, trasladárselo a todos los efectivos que no están aquí porque están precisamente en muchas de esas intervenciones que hacen desde primera hora de la mañana. Ya lo ven, se empiezan a preparar para realizar esa videoconferencia, esa llamada en la que van, pues como digo, a trasladar un mensaje de felicitación de enhorabuena por el gran trabajo que han hecho. Una labor, sin duda, María, que nosotras hemos podido seguir desde aquí, desde Valencia, desde el pasado lunes, se las estamos contando. Ahí lo están viendo esos altos cargos, escuchando ese mensaje, esa felicitación, como decimos, del consejero de Política Territorial, Manuel Miranda. Muchos días de trabajo, Gema, y lo que queda por hacer, continuamos porque toda Canarias está volcada con esta ayuda a las provincias afectadas por la DANA. Estos días hemos ido conociendo distintos puntos de recogida solidaria, de comida, también de otros productos, y en concreto, en Fuerteventura, una peluquería de majada marcial, además de cortes de pelos solidarios, han conseguido recaudar muchas donaciones. María Asensio. Como ven, no paran de trabajar en esta peluquería de majada marcial. Buenos días, Canarias. Pero es que además se han realizado cortes solidarios, y para hablar de ello, nos acompaña ya Samu. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo surge la idea, otra vez, porque sabemos que siempre colaboran, ¿cómo surge la idea de esos cortes solidarios y de esa recogida de alimentos para Valencia? Bueno, desde que vimos la noticia de lo que estaba pasando en Valencia, pues desde ese momento ya nos pusimos manos a la obra. Y quisimos también ponerlo en los cortes de todo lo que se recaude hoy jueves, pues todo es para comprar comida. También todavía están a tiempo de traer todo aquello que quieran para que se mande luego a Valencia, ¿no? Exacto, sí. Tienen todo el día completo mañana. Ya por último, ¿cómo ha ido? Porque sabemos que aquí, en esta zona de Puerto del Rosario, la gente es muy solidaria, ya otras recogidas solidarias que has realizado. ¿Cómo ha ido eso de los cortes de pelo? ¿La gente ha participado? La verdad que me sorprendió porque la gente ha venido, no se ha pelado, pero no ha aportado dinero. Y aparte toda la gente que se ha pelado han dado más de cantidad de cortes de pelo. Supongo que esto no acaba aquí. Tú vas a seguir colaborando con este tipo de causas, ¿no? Yo sí, toda mi vida. Pues muchas gracias. Te dejamos trabajar. También nos acompaña Fiamma. Y ya le vamos a quitar un poco ese rato de trabajo. Fiamma, ¿qué tal está haciendo? Porque vemos mucho trabajo y todavía queda todo el jueves para aportar alimentos, productos de limpieza, todo, ¿no? Correcto. Sí, la verdad que los vecinos de la zona y el pueblo más horero se ha volcado con la situación de Valencia. Hemos llenado tres pales. Aquí estamos separando todo en caja para que podamos seguir recogiendo más utensilios en el día de hoy jueves. Vamos a recordar esos horarios para todos aquellos que a partir de ahora quieran, oye, pues yo quiero donar, voy a acercarme a esta mojada marcial. Vale. Estaríamos hoy en la mañana de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 de la tarde a 9 y media de la noche. Como le decía a Samuel, ustedes no se cansan, ¿no? Seguramente en la próxima también los tendremos aquí colaborando con aquellos necesitados que lo necesitan, ¿no? Sí, ya correcto. Lo siguiente que nos viene a próximos es la campaña de juguetes. Estaremos pendientes también a ella. Muchísimas gracias, Fiamma, por atenderla. A ustedes. Muchas gracias por estar aquí también dando la noticia. Pues además de esta recogida solidaria, de estos cortes de pelos solidarios, se han instalado varios puntos ya en Fuerteventura para poder donar. Se hizo una recogida en Yelmo Cines, en el Castillo. También otras empresas han decidido poner su zona, su espacio para poder recoger. Y a partir de hoy jueves, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario también ha instalado un punto de entrega. Se lo iremos contando en las siguientes conexiones. Pero como ven, no paran. No paran de colaborar toda la ciudadanía canaria con los afectados por esa dana. Así que solo tienen que preguntar, que investigar. Seguro que cerca de su casa encuentran un punto o bien de entrega o bien alguna forma de colaborar con todos esos afectados. Buenos días. Solidaridad con Valencia por parte del archipiélago. Y ahora cambiamos de asunto porque los jardineros responsables del mantenimiento de los aeropuertos aquí en el archipiélago están preocupados por su situación laboral. Denuncian retrasos en los pagos y también condiciones inadecuadas, lo que perjudica su situación económica y también profesional. Lorenzo de Vera ha estado con ellos. Buenos días, Canarias. Nos encontramos en el aeropuerto sur de Tenerife, en el Reino Sofía. Llega aquí y los trabajadores, los jardineros de estas instalaciones denuncian una situación laboral insostenible. Por ello nos encontramos hoy con uno de ellos. Felipe, buenos días. Hola, buenos días. Felipe, por favor, cuéntame, desarrollame un poco más qué situación están viviendo. Estamos viviendo una situación muy problemática porque no percibir el salario, no percibir la paga de junio y venir a trabajar sin cobrar y tener que cumplir nuestro horario completo es bastante fastidiado. ¿En qué se traduce esta situación? Tengo entendido que más compañeros de otras islas sufren esta problemática, ¿verdad? Así es. Tenemos varios compañeros de otros aeropuertos, desde el aeropuerto Gran Canaria, aeropuerto Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife Norte que están afectados por este problema también. Y incluso tenemos hasta problemas de salud entre los compañeros aquí porque es muy difícil aguantar esto sin percibir un salario. Me comentabas que tenías una familia que cuidar. ¿Es difícil llevar esta situación a cabo sin recibir salario? Me imagino que sí. Es muy difícil porque cuando llega a final de mes tienes que cumplir unos pagos de agua, de luz, de teléfono, de gastos que son del día a día. Y claro, a lo mejor lo puedes aguantar una semana, pagas, pero después cuando va avanzando el mes ya tienes que ir a hacer la compra y tienes que hacer un montón de cosas de las cuales no podemos. Han pasado varios meses de esta situación tan difícil. ¿Son optimistas? ¿Van a tomar medidas contra ello? Bueno, las medidas que vamos a tomar son que nos vamos a ir a la huelga el día 5 del mes de noviembre. ¿Ven fin a este problema? ¿Son optimistas? No, no, no somos optimistas ninguno porque la empresa ha ido de menos a más y esto se sigue acrecentando. Se nos aproxima la paga de diciembre también y no somos optimistas. Bueno, pues como ven y escuchan, estas son las palabras de unos trabajadores encargados de la jardinería, de los jardines de estas instalaciones de aeropuertos sur de Tenerife que, bueno, esperan una solución inmediata. Pues la empresa a la que pertenecen los jardineros, lo vimos en la camiseta, Aema Hispánica no les ha dado una respuesta ni a ellos ni tampoco a nosotros. Y tampoco Aena ha querido pronunciarse en este sentido. Vamos ahora con las advertencias porque se ha detectado una estafa mediante un SMS, un mensaje sobre una incidencia grave en Hacienda, una sanción de casi mil euros. Nos dice enviar documentación urgente, no debemos hacer caso. Atento a este consejo de la Guardia Civil. ¿Ha recibido un mensaje como este? No piques, es un intento de fraude haciéndose pasar por la agencia tributaria. Elimina el mensaje, ellos nunca pedirán este tipo de información confidencial por mensaje. Si has sido víctima, denúncialo. Bueno, pues atención a esas estafas que nos llegan por mensajería. También otras que circulan, en este caso relacionadas con la dana. Hay muchas de ellas, pero ahora ya llegamos al final de esta sección de denuncias, de quejas, de preocupaciones. Pero antes les vamos a recordar el número de WhatsApp en el que se pueden poner en contacto con nosotros. Es el 679-773-238. Para que nos hagan llegar todas aquellas quejas, denuncias, lo que está pasando a su alrededor y que les preocupa. Vamos a intentar siempre dar una respuesta por parte de las administraciones. Pero nosotros tenemos ese número de WhatsApp, sino también correo electrónico. Si prefieren las redes sociales, estamos en Instagram y también en X.